Hola chicos y chicas de YouTube, bienvenidos a la parte 2 de mi colección de películas Segunda toma, pero bueno, vamos con ello La cuadrología de Bourne, que no me sé los títulos The Bourne Identity, The Bourne Supremacy, The Bourne Multimatum, The Bourne Legacy Después tenemos Bratz, Brave en DVD, en Blu-ray y en 3D The Breakup, Exposados, Club de los Cinco, Guerra de Novias Bridemaids, La Boda de Mejor Amiga Bel Diario de Bridget Jones 1 y 2 The Weddes Barrios de Britney Conciertos y eso Hermano Oso Como Dios Las Brujas de Zugarra Mordi Una Aventura en Miniatura Sí, se llamaba así Creo que sí Bichos, Una Aventura en Miniatura Burlesque En Busca de la Felicidad El Efecto Mariposa The Cake Eater, Ni Idea Del título en español Cam Rock 1 Cam Rock 2 El Cantante La Trilogía La Trilogía Bueno, no es Trilogía Es el Pack de Cards Que incluye Cards 1 Cards 2 Y los Cards 2 Los Cuentos de Mejor El Castor Catch and Release No, Ni Idea Catwoman La Celda Los Ángeles de Charlie El Pack de 12 en casa y 12 fuera de casa Chicago Chiti 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 Pam Bam Una de las películas de mi infancia Aunque es anterior a ello Pero bueno Chocolate Un Concierto de Cristina Villera Un Cuento de Navidad Creo que se llama esta Las Crónicas de Narnia La Ciencia del Sueño Una escena moderna Creo Cuatro DVDs del Circo del Sol Baricade Quidem Journey of Men Adam Draleon Furia de Titanes Coach Carter Entrenador Carter Buenísima Y Colateral Hasta aquí La segunda parte De mi Colección Nos vemos en la parte 3 Chao